Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este podcast Radar BCN. Un programa de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, elaborado por el Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones, y que llega a ustedes gracias al equipo de Comunicaciones y Multimedia. Este programa en especial estará dedicado a libros. En esta oportunidad queremos conversar sobre libros, y en particular sobre un libro que ha publicado la Biblioteca del Congreso, Mujeres en Tiempo de Esperanza, Crisis y Pandemia. Ese es el título. Bueno, es un título que nos encuentra en un país pleno proceso constitucional, por lo tanto es un tema que cruza el debate, y lo va a hacer durante todos estos meses, de debate constituyente. Pero es un tema también anterior, es un tema que no solamente parte con este proceso, sino que tiene muchos años, muchos años de reflexión, muchos años de discusión política en el Parlamento, y en muchas instancias, porque es un tema que ha venido ganando presencia, y es fundamental poder conversar sobre estos temas. El rol de la mujer para una sociedad más igualitaria, más justa, más inclusiva, es imprescindible. Por eso, en esta oportunidad, quiero conversar con María Teresa Corvera, ella es jefa de la Unidad de Extensión y Publicaciones del Departamento de Estudios, y ella inició este proyecto, partió trabajando en esta iniciativa, y queremos conversar también con Blanca Borques, ella es también una investigadora del Departamento de Estudios, es abogada, y ella asumió el desafío de desarrollar este proyecto y concluirlo en la publicación que estamos comentando hoy en día. Así que, muchas gracias, muy bienvenida María Teresa, muy bienvenida Blanca. Me gustaría partir un poco en contexto con María Teresa. ¿Puedes contarnos un poco los desafíos editoriales que ha abordado esta unidad, que tú diriges, y en particular luego este libro, cómo nace esta iniciativa, de quién proviene la idea original, y qué desafíos ha implicado poner en movimiento toda esta reflexión que se ha materializado en este libro? María Teresa. Hola David, hola Blanqui. Tú hablas de desafíos editoriales. Yo diría que el rol del editor es tremendamente desafiante, es un constante desafío, en el sentido de que hay que saber leer lo que quiere el solicitante, y luego traducir eso en un proyecto, y finalmente llevarlo a la realidad. Ese es el gran desafío, ¿no? Específicamente en este caso, en el Departamento de Estudios, Expansión y Publicaciones de la Biblioteca, ya hay una larga tradición de preparar anualmente una publicación de algún tema de relevancia nacional a solicitud del presidente o la presidenta del Senado. Y el año pasado, cuando asumió la senadora Adriana Muñoz, el país estaba viviendo un momento tremendamente especial, tremendamente especial, en el sentido que veníamos saliendo de manifestaciones masivas de octubre del 19, donde las mujeres sin duda jugaron un rol protagónico, manifestando sus aspiraciones y sus necesidades de ser protagonistas, y de dejar de estar en este rol como de ciudadanos de segunda clase. Y al mismo tiempo, el 8 de marzo de ese mismo año, del año pasado, hubo una manifestación multitudinaria a lo largo de todo Chile, ¿no es cierto?, para el Día Internacional de la Mujer. Ahora, junto a este movimiento, a esta efervescencia, se estaba incubando una pandemia, una pandemia, bueno, que estamos viviendo todavía, ¿no?, pero que, sumado a lo anterior, permitió, de alguna manera, visibilizar, en forma mucho más profunda, la situación de desigualdad y de baja corresponsabilidad que vivían las mujeres, ¿ya? Entonces, en todo este contexto, la presidenta del Senado convocó a una mesa de género COVID-19, buscando un espacio, digamos, de participación, de incidencia política, para elaborar una agenda con medidas concretas para intervenir en la crisis. Ahí participaron, no sé, decenas de organizaciones e instituciones, y bueno, y terminó en un listado de prioridad, un listado de urgencia. Pero, al mismo tiempo, eso puso en evidencia de que las inquietudes iban mucho más allá de la cosa de la cosa de urgencia inmediata. Aparecieron los temas de violencia de género, de la mujer en el trabajo, de la salud social y reproductiva, etcétera, varias de estas cosas. Entonces, en ese contexto, la presidenta del Senado, la senadora Muñoz, convocó a un grupo de mujeres que la ayudaran a a pensar un poco, quizás, cómo canalizar esta experiencia, estas reflexiones, y con una propuesta de un horizonte un poco más un poco más largo que la urgencia inmediata. Ahí se armó un grupo de mujeres muy interesante, muy muy dinámico, muy creativo, y surgió la necesidad de hacer una publicación con esta, con todo esto, ¿no? Ahora, era una publicación muy especial porque, a diferencia de los de las publicaciones anteriores, se le plantearon una serie de exigencias, muchas exigencias que quisiera sintetizar como en como en tres líneas. En primer lugar, la idea era tener un registro, un testimonio de lo que estaban enfrentando las mujeres en ese momento, de la realidad cotidiana en la que estaban inmersas, ¿no? Y, por lo tanto, era una publicación que debía reflejar la diversidad de situaciones de las mujeres a lo largo de todo el país. Era una condición bastante difícil de cumplir, digamos, porque teníamos que juntar un grupo de mujeres distintas, distintas experiencias, etcétera. En segundo lugar, se quería poner de relieve la forma de hacer las cosas que quedaran en evidencia, qué sé yo, la expansión de las redes solidarias a lo largo del territorio, de alguna manera, reflejar el que tejemos en conjunto, que las mujeres hacemos las cosas de una manera distinta. Entonces, era importante que eso quedara como en esta publicación. Por otro lado, tenía que ser una publicación que llegara a un público diverso, a la mayoría, pero no solo eso, sino que además esa mayoría se viese reflejada en la publicación. Al ojearlo, al verlo, esa soy yo, yo conozco eso, eso es parte mía. Por lo tanto, tiene que ser un texto, o sea, una publicación atractiva, con un lenguaje fácil, directo, y que no se limitara a la palabra y al texto, sino que tuviera otros lenguajes además. Y por último, y yo creo que la cosa más importante era que fuese una publicación que transmitiera esperanza, que no fuera un reflejo de quejas, de situaciones difíciles, que además lo tenía que ser, pero que fuese como una publicación orientadora y propositiva, destacando lo mucho que había que hacer y por lo tanto que finalizara con una mirada de futuro. Yo diría que eso en síntesis es el origen de la publicación. Gracias María Teresa por ese marco y esa introducción. Blanca, tú asumes luego la responsabilidad de este proyecto y al revisar la publicación nos encontramos con que está conformada por distintos formatos, tiene distintas maneras, tiene distintos relatos, algunas son artículos muy convencionales, muy científicos de las ciencias sociales, otros son textos líricos, hay poesía, hay testimonios de la vida cotidiana de las mujeres como señalaba María Teresa, hay cartas, cartas abiertas, hay muchos formatos distintos que sin embargo conversan muy bien y se integran, eso es un desafío bien interesante como 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 editora, ¿cómo enfrentaste eso Blanca? Hola David, gracias por la invitación, bueno, no fue fácil enfrentar el desafío que me puso por delante Tere antes de que la relevara, yo creo que esto que convivan tantos formatos distintos como tú mencionabas dentro de la misma publicación y que sean capaces de conversar en el producto final es una cosa que se fue dando en el camino, no fue fácil organizar ni coordinar a todo el equipo que participó dentro de la publicación al término del trabajo contabilizábamos más de 100 personas colaborando activamente con la publicación y el gran desafío es que mucha gran parte de quienes nos colaboraron no pertenecían a la biblioteca y de alguna manera y por esas cosas que fluyen tuvimos la posibilidad de organizar a este grupo en razón de las voluntades individuales que todos teníamos para trabajar en conjunto teniendo como punto partida como bien lo decía María Teresa el trabajo que había hecho la senadora Muñoz con su equipo a propósito de la agenda de género y nada el trabajo finalmente termina fluyendo y permite que un grupo tan heterogéneo y tan diverso pueda fluir adentro a lo largo de la publicación en estos distintos formatos y que en alguna medida estos distintos formatos o el interés de incluir distintos formatos dentro de una misma publicación reflejaba un poco lo que queríamos también como biblioteca tener el desafío de generar textos en una modalidad diversa lo que veníamos haciendo porque éramos conscientes que nuestro público se iba cada vez más ampliando y no era solo el público parlamentario sino que era la ciudadanía en general la que podría interesarse por nuestras publicaciones y porque además los modos de transmitir mensajes hoy en día van mucho más allá de los textos planos o de los textos que elaboran académicos o expertos y ahí también un gran desafío de pedir a los académicos y a los expertos precisamente que pudieran utilizar un lenguaje que fuera mucho más comprensible y que pudiera llegar a cualquiera y cuando hablábamos de cualquiera estábamos pensando no solo en un público femenino sino que también en la diversidad de públicos diversidades de edades y que de una u otra forma al abrir al ojear el libro se sintieran convocados por la propuesta que traía el libro y por eso también se justifica el que hayamos incorporado estos formatos tan distintos formas de comunicar mensajes tan diversas gracias Blanca sí efectivamente es muy atractiva la gráfica y es muy atractiva también este pimponeo entre algunos textos más bien académicos con otros de carácter casi lírico con mucha con mucha además es interesante los artículos que recogen los testimonios de mujeres del norte del campo de la playa del mar pescadora no sé campesina gente de las ciudades mujeres que trabajan en el mundo de la salud los testimonios son algunos son son breves pero muy intensos otros son más con más detalle es bien bien interesante como como se va bordando articulando la lectura uno podría pensar que saltar de un tipo a otro de formato a la vuelta de la página podría ser como disruptivo pero no fluye eso es lo más interesante es natural y eso es una de las características más interesantes de este libro pero también al revisarlo uno se da cuenta que que hay a la situación estructural verdad sistémica de desigualdades que veníamos evidenciando y que se venía denunciando hace muchos años con respecto al rol de las mujeres a la inclusión a la igualdad uno uno ha percibido en el último año y medio prácticamente que la pandemia ha precarizado aún más muchas de estas situaciones y se ha visibilizado respecto a la situación de las mujeres en el hogar que no han podido ir a trabajar al cuidado de otras personas etcétera o sea la mujer se ha visto si ya estaba en una situación muy compleja de desigualdad esta pandemia ha agudizado aún más esa situación y eso en el libro de alguna manera se se percibe se visibiliza se queda queda en evidencia ¿cómo lo ven ustedes María Teresa por ejemplo respecto a esta a esta situación de visibilización aún en el libro sobre la crisis de la pandemia que ha agudizado toda la 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 anterior anterior y antigua sistema y situación de conflicto de la mujer en la sociedad chilena sí yo yo creo que que tú tienes mucha razón y es como como lo decía antes una de la de los objetivos de la publicación era justamente visibilizar o sea poner poner en palabras poner en evidencia una cosa que estaba invisibilizada y que se estaba haciendo mucho más profunda a producto de la pandemia yo creo que un gran aporte de la publicación es justamente eso el el visibilizar en situaciones concretas en situaciones cotidianas a través de de no la mujer sino que todas las mujeres las distintas mujeres las distintas realidades de las mujeres visibilizar esto esta realidad que están enfrentando y yo creo que puede ser un aporte importante para de alguna manera integrar en la formalidad de las decisiones de políticas públicas en lo económico y en lo político este aspecto o sea un tema que no se había que no se hablaba antes o sea se hablaba pero se hablaba muy en nichos muy especiales pero que ahora ya es bastante más cotidiano y donde yo creo que esta publicación también aporta no es lo único sin duda es por ejemplo la crisis de cuidado o sea la importancia de las mujeres la importancia de considerar los cuidados al tomar decisiones de políticas públicas en temas tan diferentes como transporte trabajo salud o educación que no se veía eso y ahora yo creo que está viendo entonces en ese sentido creo que que ha sido un gran aporte un gran aporte doloroso porque la pandemia ha sido dolorosa pero bueno una una gotita puede haber sido esta publicación Tere Blanca no a mí solo lo que acaba de decir María Teresa me gustaría agregar que yo creo que si profundizamos o logramos profundizar dentro de la publicación en estas brechas que ya teníamos conciencia pero que no las teníamos insertas dentro de pensar un marco normativo o políticas públicas considerando estas brechas ¿no? y en dos distintos ámbitos y ahí me gustaría agregar que quizás donde también la publicación puede significar un aporte es en que tradicionalmente hemos sido muy consciente de las brechas que enfrentan las mujeres sobre todo en el ámbito del mundo remunerado la imposibilidad de ingresar al mercado formal del trabajo ¿no? por el tema de la gestión del cuidado ¿no? pero hay una cuestión que todavía permanecía invisibilizada y que hemos intentado también relevar en la publicación que es el impacto que tiene sobre la integridad y sobre la salud de las mujeres el llevarse esta carga esta carga de la gestión del cuidado y de organizar ¿no? de organizar el núcleo básico de cada una de las familias en Chile y ahí entonces para nosotros fue súper interesante poder indagar en cómo esto estaba impactando negativamente en ciertos aspectos de la salud de las mujeres como en el ámbito de la salud sexual y reproductiva que es un tema de larga data pero también en un tema que recién ahora estamos siendo mucho más conscientes y de hecho muchos hablan de que la pandemia que se nos viene después de esta es el tema de la salud mental y es el tema de cómo el asumir este rol este rol no sólo de contención el rol no sólo de contención sino que también el rol de cuidar a otros ha significado que las mujeres muchas veces desplacen su propio cuidado y entonces el tema de la salud mental tiene un foco dentro de la publicación bien importante creo que ese también es un punto en donde la publicación puede estar realizando un aporte o ayudándonos a visibilizar algo que estaba más o menos escondido yo quisiera tomarme la licencia dentro de lo que me ha gustado el libro me gustaría solamente leer un pequeño texto de una autora que ustedes incluyen que se llama Teresa Wilms que es una mujer de hace un siglo es una mujer de principios del siglo XX y que experimentó con todo lo que puede significar haber sido mujer libre pensadora escritora tremendamente emancipada para su época ¿verdad? ¿cómo habrá sido convivir en esa sociedad hace un siglo? si hoy en día estamos preocupados por la situación de las mujeres en el país y en el mundo comenzando este siglo XXI hace hace 100 años atrás esto era peor pero había mujeres que trabajaban que se informaban que además eran poetas y escritoras como ella por eso simplemente he querido hacer este paréntesis para leer un párrafo que a mí me gusta mucho y quería además que quienes escuchen este podcast lo conozcan esto dice obedecer pero ¿se imagina Miss que soy un cuadrúpedo o un instrumento cualquiera? no soy yo y digo lo que me apetece decir porque si no lo digo la idea me hace cosquillas en la garganta además es tan absurdo exigir que obedezca porque soy como el mar el viento y el sol ¿qué ridículo sería Miss si acercándose al océano le pidiera que no se agitase si pidiera al viento que no soplace y al sol ponerse antes de tiempo y este este texto está está rodeado de otros textos de otras mujeres de otras poetas y también de mucha fotografía y también de muchos diseños dibujos lo que convierte a este libro en una en una pieza muy hermosa de 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 conocer de revisar de apreciar y eso es muy interesante es muy interesante Blanca tú que estuviste en la etapa ya del diseño final en darle cuerpo verdad a esta publicación ¿cómo lograron esa esa mixtura esa sintonía entre la gráfica los colores el diseño la fotografía y quiénes también son responsables de esa de esa parte de este de este libro Blanca bueno como te lo mencioné antes David el libro se fue construyendo en base a una cadena de favores y en ese y en ese sentido logramos convocar a un grupo súper interesante de ilustradoras chilenas algunas con mucha experiencia y muy reconocidas tanto en Chile como en el extranjero y otras que siendo viniendo del mundo de las artes o del diseño se embarcaron en la tarea y lo mismo también nos pasó con los fotógrafos con los que trabajamos en donde nada hubo un trabajo que yo creo que la palabra secreta de esta publicación es el fluir ¿no? porque lo bonito fue que al fotógrafo a los fotógrafos a Rayén y a Camilo y a las ilustradoras los pusimos a trabajar solo en base a ideas ellos no de hecho el trabajo de las ilustradores que fluye muy bien con los contenidos con los textos no es algo que se haya generado post tener los textos estructurados sino que al contrario a ellas las pusimos a trabajar desde un principio solo con ideas con aquellas ideas que queríamos abordar pero que no sabíamos si finalmente los textos la terminarían abordando y ellas echaron a andar su imaginación y fueron ilustrando a ciegas aquellos que ellas imaginaban dentro del marco de este de este libro que estaba lleno de esperanza de crisis y de pandemia como hizo su título y lo mismo nos pasó en el ámbito de la fotografía fuimos generando fotografía al mismo tiempo que íbamos construyendo el relato y cuando ya llegó el momento de ensamblar todo el material el material fue fluyendo solo hubo un trabajo en equipo hubo sintonía común y como te digo esta cadena de favores en que todos teníamos el deseo de generar un muy bonito producto un muy buen producto pero que partimos no sabiendo mucho hacia donde íbamos a llegar fue una aventura y ahí yo creo que hay que destacar mucho el trabajo de las ilustradoras de Rebeca Peña de Sol Díaz de Nani Nanú que es la más pequeñita de nuestras ilustradoras y que nos acompañó desde Costa Rica o de Lorena Córdoba que es además la encargada de ilustrar a través de un colete precioso la portada del libro y de Rayén y de Camilo que fueron nuestros fotógrafos pero también destacar mucho el trabajo de diseño que se hizo dentro de la biblioteca y ahí en el equipo de comunicaciones yo creo que hay un trabajo muy bonito y muy intenso fundamentalmente Cecilia Cortines quien estuvo a cargo de pensar el diseño y dar una anilia base a toda la publicación y también bueno de David Manríquez quien nos ayudó a visualizar algunas informaciones que queríamos que se visualizaran de una manera más más atractiva para el lector y ahí hubo un trabajo inmenso por parte de la gente de la biblioteca especialmente Cecilia que imaginó en términos artísticos también la publicación saliendo a lo que tradicionalmente habíamos hecho perfecto Blanca me queda súper claro qué bueno que mencionas a tanto profesional que tuvo participación en esta idea en este proyecto y resultó tan hermoso en los contenidos y en la forma y en su diseño y me gustaría además recordar que junto a este podcast vamos a incorporar verdad un link en la red social de la biblioteca al cual pueden acceder todos para poder descargar verdad este libro en una versión digital con todos los detalles que hemos conversado de gráficas de diseño y con toda la información y los contenidos que hemos conversado así de manera muy general pero que han permitido hacernos una idea y sobre todo quienes nos escuchan puedan hacerse una idea de los contenidos yo los invito a todos que nos escuchan en este podcast a bajar esta versión digital del libro porque es un tremendo aporte tiene muy buenos contenidos artículos autoras y como hemos querido recalcar también muchos distintos formatos que los van a sorprender pero se leen de manera tremendamente fluida así que yo estamos bueno concluyendo este podcast yo quiero agradecer a María Teresa Corvera quiero agradecer a Blanca Borquez ambas funcionarias de la biblioteca del departamento de estudios de publicación y extensión por su participación por colaborar por contarnos la experiencia de este libro esperamos poder comentar y tener pronto otras novedades editoriales para poder conversarlas distribuirlas y que se conozcan muchas gracias a ambas por participar y bueno recuerdo que esta es una producción de la biblioteca del congreso nacional y los invito a que revisen también todas las demás redes sociales de la biblioteca facebook youtube instagram donde van a poder conocer muchos otros contenidos tan interesantes como este y recuerden que va a haber un link disponible para poder acceder a la publicación digital del libro mujeres en tiempos de esperanza crisis y pandemia blanca maría teresa muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad de este radar bcn muchas gracias